Después de conocer el templo hindú, la última parada del primer día en Mumbai, y también aprovechar para sacar algunas fotos más en la puerta de entrada a Mumbai, escena capturada sigilosamente por los ojos de una auténtica mujer india, iniciamos el camino hacia Aurangabad. Un vuelo nos dejó en el aeropuerto. Y desde allí nos fuimos al Hotel Taj, miembro de una famosa cadena de hoteles creada en 1903 como respuesta de un empresario indio que a pesar de su dinero no había sido aceptado como huésped en un hotel para europeos. Por lo que Yamsedhi Nuser-Wanghi decidió responder creando el suyo propio en Mumbai. Considerada una verdadera joya arquitectónica, también fue blanco del terrorismo pakistaní en 1993, que dejó en la capital del estado de Maharashtra más de 300 muertos. Hoy la cadena de hoteles Taj Mahal se compone de 57 edificios, 19 ubicados en todo el mundo y 38 en distintas ciudades de la India. Uno de ellos está justamente en Aurangabad. Allí fuimos recibidos por una tradicional ceremonia hindú. Ale, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Un saludo para toda la gente de resistencia y de corriente. Paso de la patria, ahí fuimos a andar en moto con el Rasta. Paso de la patria, ahí fuimos a andar en moto con el Rasta. Paso de la patria, ahí fuimos a andar en moto con el Rasta. Paso de la patria, ahí fuimos a andar en moto con el Rasta. Por la noche, recibimos la invitación a nuestra primera cena de manjares picantes. Y entre charlas entremezcladas en hindi, inglés y castellano, la periodista cordobesa junto a Lenín de Bajac, improvisaron algunos pasos de un baile típico. ¡Vamos! 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 A la mañana temprano, el rocío de una flor del Jardín del Taj nos despertó. Dejamos el hotel y después de la clásica foto en grupo, nos marchamos camino a Hualú, donde conoceríamos la primera planta fabril de Bajac. Antes, nos quedaba el recorrido por las calles de Aurangabad. Construida por el emperador mogol Aurangzeb al fin de su imperio, se destaca por ser pequeña, pero moderna. Pero lo que más resalta de la ciudad de Aurangabad no es justamente sus calles, sino sus alrededores. Allí se encuentran las famosas cuevas de Ajanta y El Hora. Camino en autobús, hicimos una parada en la fortaleza Dautalabad. A unos 40 kilómetros de donde estábamos ubicados se encuentran estas fortalezas construidas por los británicos para defenderse del pueblo indio. ¡Gracias!